ATM es una articulación que está prácticamente en funcionamiento todo el día, para hablar, para respirar, para comer, es decir, que no necesita más estímulo que el normal diario. También además muchos de estos vídeos que se ven son modificaciones con Photoshop o filtros que dan ese aspecto más marcado. En otros casos los rellenos dérmicos de cirugía plástica son los que producen este efecto, al igual que si te pones pechos o nalgas. Y en otros casos incluso se han realizado un tratamiento de ortodoncia convencional. Ya hemos visto que en niños sí es posible modificar las estructuras óseas, ¿pero es posible hacerlo en adultos? Sí es posible, pero no haciendo ejercicios por tu cuenta. Las suturas de unión entre nuestros huesos del cráneo se van fusionando poco a poco, a medida que crecemos, hasta llegar a una edad adulta en la que es muy complicado que se puedan conseguir cambios, y de conseguirlos serían cambios mínimos, a excepción del paladar. Lo único que se podrá conseguir con una presión continua de la lengua o incluso de un dedo en personas que tienen hábitos de interposición lingual, por ejemplo, es mover los dientes, ya que estos tienen unos ligamentos que mediante presión o tensión continua van a ser capaces de generar o reabsorber el hueso. De hecho, este es el fundamento de la ortodoncia. Para poder expandir el paladar en adultos será necesaria una técnica quirúrgica llamada marpe o sarpe, según el tipo, que conlleva el anclar un dispositivo en el paladar e ir activándolo poco a poco para poder abrir la sutura palatina.